La Virgen está lavando Diciendo en el romero Los pajaritos matando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los penes en el río Pero mira como beben por ver al dios nacido Vienen y beben y vuelven a beber Los penes en el río por ver al dios nacido La Virgen está penando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peña y el plata fina Pero mira como beben los penes en el río Pero mira como beben por ver al dios nacido Vienen y beben y vuelven a beber Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido Los penes en el río por ver al dios nacido